El elemento B está sometido a una fuerza de compresión de 800 libras. Si A y B están fabricados de madera y tienen 3 octavos de pulgada de espesor, determina con una precisión de 1 cuarto de pulgada la mínima dimensión h minúscula del segmento horizontal, de tal forma que no falle por cortante. El esfuerzo cortante promedio previsible para el segmento está o subunice previsible y es igual a 300 psi. Entonces podemos ver que ahí está la fuerza de 800 libras. Ahí está la fuerza de 800 libras. Son 800 libras. Aquí están los 800 libras. Y aquí hay un triangulito de distancias o de proporciones. Yo creo que son de proporciones. Dice el triangulito que esto es 13. Aquí. Dice que aquí son 12. Y luego dicen que aquí son 5. ¿Sí? Entonces, a ver, lo voy a ver un poquito más grande para que se pueda apreciar mejor ahí. Aquí son 12. Aquí son 13. Y aquí son 5. Bueno, entonces, rápido. Vamos a encontrar ángulos aquí. Entonces, este ángulo. Este ángulo se obtiene como tangente inversa del opuesto entre la adyacente. Sería tangente inversa del 5 entre 12. Si, 5 entre 12. Tangente inversa te va a dar 22.62. Aproximadamente, ¿no? 22.62. Grados. Grados. ¿Sí? Aproximadamente. Este es nada más que es un 90. ¿Sí? Entonces, este es un... A ver, que se escriba bien. Este es un 90, ¿no? Ahora, el ángulo que falta, ese se obtiene, es 180 menos 22.62 menos el 90. Te va a quedar en 67.38. ¿Sí? Este. Ahí está. ¿Sí? Entonces, me dicen, oiga, pero ¿por qué es importante ese ángulo? Ese ángulo va a ser este ángulo aquí. ¿Sí? Es lo mismo. Va a ser de 67.38. Yo debo de obtener esta componente. Esta componente, ¿sí? Esa componente la debo de obtener. Esta. ¿Sí? Porque esa componente... Esta componente de la... Esta va a ser la... Esta componente de la fuerza de 800 libras. Esta va a ser... Como lo mencioné, esta componente... Esta componente de la fuerza de 800 libras. Esta componente es la fuerza cortante. Es la V mayúscula. ¿Sí? Y ya conociendo que V mayúscula... Quedamos que vale... V mayúscula van a ser 800 libras... Por el coseno de 67.38. Eso va a ser igual a... A ver, ya estás. 800 libras... Coseno de 67.38. 307.7. De una vez. 307.7 libras. Ojo con eso. Ojo con eso. ¿Sí? Ahora, miren. Dice... Dice... Dice aquí... Que el esfuerzo cortante promedio permisible... Es 300 PSI. Eso es... El esfuerzo cortante permisible... Son 300 PSI. 300 libras... Sobre pulgada cuadrada. Esto es igual a... Ojo. Esto es igual a V. Que es la fuerza cortante. Entre el área de la parte que trabaja en cortante. Esa es la que ahorita vamos a... Obtener ahí. Esta... Esta área... Bueno, la otra la pone como A mayúscula. Pero... Si es importante ver ahí... Que esto es igual a... Ojo con esto. Ok. Hay que ver qué... Nos dice. Ojo. La... El elemento B. Este es el elemento B. Este es el elemento B. ¿Sí? Está fabricado de madera y tiene... Un espesor de 3 pulgadas... De 3 octavos de pulgada. ¿Sí? Entonces... Ahí van a ser 3 octavos de pulgada. Y aquí dice que hay una... Bueno... El segmento horizontal... Tiene una... Dimensión a H minúscula. ¿Sí? Entonces... El área... Se puede obtener como estos 3 octavos. Se van a hacer... A ver... Van a hacer estos 3 octavos. 3 octavos de pulgada. No, bueno. Inch. Inch. Esto que multiplica... A H minúscula. ¿Sí? Entonces esto... Es igual a... La cortante ya la obtenemos. Es 307 de fuerza cortante. 307.7 libras. Estos son 3 octavos... De pulgada. Multiplica... A H minúscula. ¿Sí? Esto es igual a... Bueno... Es igual a 300 libras, ¿no? O sea, 300 libras sobre pulgada cuadrada, ¿no? Ok. Que son 300 P6, ¿no? Acá lo estaba indicando. Ahí están. Entonces son... 300... P6. 300 P6. Quiero que vean algo. Quiero que vean que aquí... H minúscula. Esta es nuestra incógnita. Entonces esta la pueden obtener así. H minúscula. H minúscula es... 307.7... Esta es una división, ¿no? 307.7... Entre... Tres octavos... Que multiplica a 300... Libras sobre pulgada cuadrada. ¿Cuánto me queda esto? O sea... A mí me da la calculadora... Aproximadamente 2.73. Bueno, 2.735... 2.735... 2.735 pulgada, ¿sí? Pero, pues nos dice que... Que se halla esto con precisión de un cuarto de pulgada. Entonces... 2 cuartos... Pues son punto 5. Y 3 cuartos... Pues son punto 75. Entonces esto sería... H minúscula... H minúscula... Sería... Sería... 2 enteros... 3 cuartos... De pulgada. Esta es para H minúscula... Que es esta H... La que estamos buscando. Esta es la que estamos buscando. Sí. Esta es la que estamos buscando. Entonces así nos queda. Nos queda... H minúscula... Es igual a 2... Enteros... 33 cuartos... De pulgada. Y este... El resultado está correcto. Y es así como se resuelve el problema 1-73. Y es así como se resuelve el problema 1-73. Y es así como se resuelve el problema 1-73. Y es así como se resuelve el problema 1-73. Y es así como se resuelve el problema 1-73. Y es así como se resuelve el problema 1-73. Y es así como se resuelve el problema 1-73. Y es así como se resuelve el problema 1-73. Y es así como se resuelve el problema 1-73. ¡Gracias!